Se retira Federer y se retira por la puerta grande. Qué difícil es eso, qué difícil irte sin que te embujen. Rogerer entiende el tenis como competitividad y como no está al 100%, prefiere marcharse antes de que le pidan que lo haga. Para eso hay que ser muy valiente. Y la forma de irse la mejor posible. Esa fotografía, esa escena con cuatro grandes. Cuatro grandes del tenis compartiendo mesa y mantel. Deportividad, eso es Federer. Deportividad y técnica. ¿En qué era mejor Federer que Nadal? Seguramente en eso. En técnica, ¿en qué era mejor Nadal que Federer? En físico y sobre todo en mentalidad, Rafa nunca da una bola por perdida. Rafa le acabó comiendo la cabeza, le acabó haciendo la vida imposible a Federer en una cancha de tenis. Pero en fin, lo importante es, dos jugadores increíbles que nos dieron, para muchos, el mejor partido de la historia. Fue en Wimbledon, en 2008. Rafa venía de ganar su cuarto Roland Garros. Aquel partido duró casi cinco horas. Varias interrupciones por la lluvia. Y Rafa dando cabezaditas en el vestuario, para poder aguantar hasta el final. Rafa ganó ese partido. Pero, lo más importante, la deportividad entre ambos. Nunca una bronca, nunca un problema. Rivales en la cancha y amigos fuera de la cancha. Federer nos deja antes de irse un mensaje muy especial. Rivales sí, pero nunca enemigos. Alcaraz y los jóvenes que llegan, tienen un espejo en el que mirarse. El espejo de Rafa y Roger. El espejo de Nadal y Federer. Ojalá les sirva.